Usualmente las escaleras se construyen en obra, o al menos un gran número de la población aquí en México las construye en obra. Y están construidas de concreto, y en concreto en su interior tiene varillas, cemento, grava y arena. Y si nos ponemos a pensar un poco, este elemento arquitectónico tiene muchísima importancia. Si lo tenemos que comparar algo, básicamente es como las arterias del cuerpo humano que te ayudan a que transite tu sangre. Y son importantes para vivir, sin ellas estarías muerto. Así de importantes son las escaleras en la vivienda. Bueno, si vives en una vivienda de un piso, pues no serían tan importantes, pero me entiendes, ¿no? En general. El día de hoy tenemos un video un poco corto, pero básicamente decidimos hablar de escaleras. De algunos proyectos que se nos hacen muy interesantes por las resoluciones, y son alrededor de dos o tres proyectos. Comencemos. Soy Osvaldo y te invito a que te suscribas a este canal para arquitectos y no arquitectos. Primero hablaremos sobre este proyecto que es de un despacho que se llama Estudio ATA. Y es un, bueno, el proyecto se llama Casa Estudio. Y podemos ver en las fotografías que básicamente es una vivienda muy pequeña, pero tiene una escalera muy interesante. Esta escalera, lejos de ser un elemento de transición, obviamente para subir y bajar, en este proyecto pretende no robar espacio. Incluso esta escalera en algún momento parece que puede desaparecer. Independientemente de que tenga el mismo tono, el que se haya construido con un perfil metálico delgado o una solera gruesa, al final aparentemente es casi imperceptible o no se llega a ver, por así decirlo. Pero el elemento que es más fuerte dentro del diseño de esta escalera podríamos decir que es el escritorio. Y el escritorio no es como usualmente coloca un escritorio debajo de la escalera. En realidad este escritorio está integrado a la escalera. Este tablón que es largo llega a ser parte de la escalera. Subes las escaleras, uno, dos, tres escalones. Y el cuarto o quinto es pisar este tablón o este escritorio y después seguir subiendo sucesivamente. Esto creo que al final es un diseño que busca integrar todo, que es un diseño como muy redondo desde mi punto de vista. El segundo proyecto es una escalera. El proyecto se llama Escalera en Malasaña y es de Mariana de Delas, disculpe si no lo digo bien, y Marcos Dufo. Bajo las mismas condiciones o condiciones parecidas del proyecto anterior. Este es un departamento de 46 metros cuadrados, tiene todos los servicios abajo, pero tenía un pequeño ático. Y este ático las personas que vivían antes en este departamento lo utilizaban simplemente para guardar cosas, no sé, tener el árbol de Navidad y más, pero al final era un lugar de difícil acceso. Este despacho o este proyecto hizo una escalera que desde mi punto de vista es muy bonita. Es una escalera muy delgada, muy tenue, que básicamente parece un mueble más de la casa. Se diseña y se construye esta escalera para generar nuevos espacios y un dormitorio en la parte superior, donde les comentaba que existía este ático. La intervención espacial en este lugar creo que le brinda al departamento un dinamismo, porque esta escalera se puede utilizar, o básicamente es una escalera que al mismo tiempo parece una rapisa, que parece un macetero e incluso genera un muro, un muro que es un poco traslúcido, tiene un tipo de reja perforada y en este muro colocan el lavabo que está fuera del baño. Y el tercer proyecto en realidad es igual, lo mismo un departamento y el despacho se llama, el despacho se llama Art Mode Workshop, en realidad no sé, creo que los estuve investigando en Instagram y tienen sed en la Ciudad de México y lo que me llamó demasiado la atención es que esto podríamos definirlo como una escalera slash, una escalera más escultura. En realidad es una escalera situada en un departamento, pero esta escalera tiene un diseño que la verdad me vuela la cabeza. No es una escalera como les mencionaba, una escalera colada en obra, me imagino que es una escalera construida con perfiles metálicos, posteriormente forrada, pero esta escalera, la forma que tiene, se me hace muy interesante. En realidad en arquitectura, si no eres arquitecto, en arquitectura existe un término que se llama arquitectura paramétrica y son estas formas que son como en realidad muy fluidas y hasta cierto punto la escalera, bueno no sé, a mí me llamaría mucho la atención como entrar a tu casa y de remate ver esta escalera. Como les mencionaba, este es un video un poco corto, más o menos es más una charla. La conclusión o a lo que quería llegar es que la escalera es un elemento que si se piensa como un elemento de diseño y no tanto como un elemento de transición, creo que el resultado que tendríamos sería puff. Eso es todo por parte de Adam, espero que te haya gustado este video y nos vemos la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal!